Bueno, y estamos con Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia para analizar los cuestionamientos, sobre todo la presidenta Boluarte y en general al Estado. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Omar. Muchas gracias a ti por la oportunidad de poder conversar el día de hoy. Adriana, ha salido o ha surgido este caso. No es la primera vez que se cuestiona a un asesor o a una asesora presidencial. De hecho, en el caso de Ana Boluarte también fue la salida intempestiva de su ex asesora greca, que le incluyó una serie de conflictos de intereses. En esta oportunidad se trata de un personaje que no es nuevo en la política peruana ni tampoco en investigaciones en el Ministerio Público, el abogado Óscar Nieves Vela, que ha salido a dar su versión de los hechos. Lo que se cuestiona en este caso, ayer escuchábamos unos audios en Cuarto Poder y el viernes al Semanario Gildebran Sus 13, en principio era las visitas que se dan a Palacio de Gobierno. Las visitas que no están registradas en el portal de transparencia y que se lograron identificar gracias a que se guarda en un cuaderno de protocolos y que el propio abogado, Óscar Nieves, reconoce. Él dice, sí, yo fui el miércoles 7 de diciembre, que asume la presidenta, miércoles 7, jueves 8, viernes 9 y sábado 10. Pero, a ver, nuevamente ahí vemos poca transparencia. Así es. Y yo creo, Omar, que la información que estás brindando ahora al público que nos está oyendo tiene que ver con, precisamente como tú lo has dicho, la función que tiene el Ejecutivo y en este caso la persona que encarna el Ejecutivo, que es la presidenta Aina Boluarte, de transparentar el conjunto de acciones que ella realiza. Y en este caso tiene que ver con transparentar las visitas que se realizan a Palacio de Gobierno. ¿Por qué es importante la transparencia en el ejercicio de la función pública? Porque quienes ejercen la función pública, ya sea en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, han sido nombrados por la voluntad ciudadana. Están ejerciendo un cargo de representación. Representan a ciudadanas y ciudadanos. Y ellos se deben a ese electorado. Si bien es complejo hablar de esa función en el Perú, en estas circunstancias, tenemos que recordar que es deber de la jefa de Estado informar sobre todo lo que hace. No informar levanta sospechas y nos lleva a pensar que hay algo que está ocurriendo en la sombra que no tiene que ver con el ejercicio de su función. No sería la primera vez que acciones así están vinculadas a actos de corrupción. Y así como también levanta sospecha no anotar cada una de las visitas, porque recordemos que hasta hace no mucho se cuestionaba, por ejemplo, las visitas a la casa de Zarratea, en Breña, de la misma manera. ¿Esto por qué es importante? Porque pierde legitimidad la figura presidencial en un contexto ya de deslegitimación. Eso por un lado. Y por otro lado tiene que ver con cuál es el rol de los asesores de la presidencia. El rol de alguien que ejerce la función de asesor de la presidenta tiene que ser ayudar a quien dirige el Estado a tomar las decisiones por el bien del país. Alguien que no anota sus visitas quiere decir que su rol no está contribuyendo al ejercicio de la función de forma pública. Y eso hace que nosotros sospechemos, dudemos, querramos más información. Además, digamos, lo que genera suspicacia, aquí nadie va a dictar sentencia y está bien, se respeta la presunción de inocencia siempre que está ahí, pero lo que genera suspicacias es que esta persona, que él dice que solo le brindó asesoría jurídica o consultiva, que él no es ningún asesor en las hombres, le ha salido a responder aquí en RPP el día sábado, si no me equivoco, pero lo que genera suspicacia es que él sea parte de una investigación en el Ministerio Público por lo que se denominó en su momento los gángster de la política. Ya no se les dice así por pedido justamente de los investigados, pero solo para poner en contexto. ¿Quiénes eran los gángster de la política según el Ministerio Público? Eran un grupo liderado, según la hipótesis fiscal, por José Luna Galvez, actual congresista de la República, que se, digamos, inmiscuyó, entró a la OMP para poder nombrar, para poder lograr la inscripción de su partido político Podemos Perú a través de los consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, es una investigación compleja, larga, pero tiene ese antecedente. Sí, y tiene ese antecedente y esta persona deberá responder ante la justicia. Si hay una investigación en curso, esa persona se debe a la justicia, pero además debe cumplir con un conjunto de parámetros que no hagan dudar, ¿no es cierto? Si él dice que está asesorando en materia legal, que no hagan dudar de el cumplimiento de una función. En este caso, esa actitud, el esconder información, el no relevarla en los, digamos, dispositivos formales, hace que como ciudadanos nos cuestionemos sobre su desempeño y sobre el rol que está cumpliendo en la función pública. Claro, ayer la Palacio de Gobierno le envió una comunicación a Cuarto Poder y le dice, bueno, la presidenta Avaluarte no tenía conocimiento de que el señor Oscar Nieves estaba siendo investigado por el caso de los gángster de la política. Pero en todo caso, bueno, entonces, ¿con quién se asesora o no sabe la presidenta, digamos, cuál es el entorno que la termina asesorando? Sí, y ahí creo que es necesario que hablemos del debilitamiento de la figura presidencial. La presidenta Avaluarte cuenta actualmente con cerca del 70% de desaprobación. La mayoría no respalda su gestión, pero además no solo es una gestión que es poco respaldada, sino que además hay mucha evidencia de lo que podríamos llamar la fragmentación del poder político. Si Palacio no sabe de los antecedentes de esta persona que cumple una función de asesor, entonces, ¿por qué ese asesor está ahí? ¿No es cierto? Pero además, ¿cuáles son los intereses que están detrás de otros actores que están siendo convocados de la presidencia de la República? Por ejemplo, este conjunto de abogados que han sido llamados para ser asesorados en materia constitucional, a quién representan, por qué están ahí, por qué no. Hay ciertas evidencias que están vinculadas a ciertos grupos políticos que hoy día tienen intereses y que además también vienen siendo investigados. Entonces, creo que esta fragmentación del poder político, las redes que se están tejiendo más allá de quien hoy día tiene el poder en el Ejecutivo, tienen que ser analizadas e investigadas. Y Adriana, ¿por qué es importante saber quiénes le hablan al oído a la presidenta o al presidente de turno? ¿Por qué esto es importante? Porque, a ver, otro antecedente que se reveló ayer en el reportaje y escuchando los audios del hermano, del abogado Oscar Nieves, Alberto Nieves, donde el hermano se ufanaba de que su hermano Oscar tenía línea directa con la presidenta Dina Boluarte, que él influía de manera muy significativa, que su hermano nombró al primer presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y al menos a tres ministros de Estado. Es lo que decía el hermano. Luego han dicho, no, una opinión, una conversación con los amigos. Pero, a ver, ya ahí nos saltan algunas alertas porque efectivamente se terminó nombrando a Pedro Angulo. Sí, aquí creo, Mar, que la conversación que tenemos diariamente sobre la situación política del país tiene mucho que ver con nombres propios. Pero yo quisiera que podamos mirar la figura completa y mirar que algunos especialistas señalan, y lo hemos dicho en otras oportunidades, que vamos a perder la democracia, que la democracia está en crisis. Ya la perdimos. O sea, nosotros hemos implosionado. El reporte que saca la unidad de inteligencia de The Economist en diciembre señala que nosotros no somos más un país democrático. Ahí lo que corresponde hacer es que nos miremos las ruinas de lo que alguna vez fue la democracia y que responsabilicemos a quienes nos han llevado a esta situación. Y cada uno de los representantes políticos que utiliza el poder político para sus intereses particulares es responsable de la situación que hoy conocemos. Y yo quería preguntarte, Omar, nosotros, por ejemplo, que estamos conversando aquí, ¿acaso estamos pensando en la familia que invirtió casi todos sus ahorros en enviar al joven a una institución de educación superior que hoy ni siquiera podemos garantizarle que tiene calidad porque la SUNEDU no puede ejercer más su función? ¿Qué le vamos a decir a esa familia? ¿O acaso el empresario que está tratando de sacar adelante su empresa pero que además trata de conseguir un terreno para construir su casa pero que ese terreno lo ha conseguido porque hay un tráfico de tierras que tiene representantes en el Congreso? ¿Qué le vamos a decir a esa persona? Es decir, Adriana, me pongo a pensar en esa imagen, una democracia en ruinas y en medio de esas ruinas son aquellos pequeños intereses muy particulares de los colectiveros ilegales, informales, las universidades Bamba, los traficantes de terreno, esos pequeños intereses son los que han tomado por asalto la casa? Así es, son los pequeños intereses que además se traducen en estos nombres propios y además es muy complejo pero hay nombres propios que hoy día tienen un escaño en el Parlamento de la República que están teniendo el poder de tomar decisiones sobre un país entero. ¿Dónde están las personas que defienden a los defensores ambientales que están muriendo por defender la Amazonía? ¿Dónde están las personas que defienden a los defensores de las lomas que defienden las lomas que es un ecosistema único en el país frente a los invasores? ¿No? Los invasores y los traficantes de terrenos ilegales. ¿Quién nos está defendiendo? ¿Quién está defendiendo a las mujeres? ¿Quién está defendiendo a los jóvenes? ¿Dónde están los que dicen ser los representantes? Entonces, eso se ha perdido. O sea, ya no estamos nosotros y en esa democracia en ruinas estamos, en vez de tratando de construir un proyecto colectivo a través de los partidos políticos, nos estamos disparando unos a otros porque según las cifras que manejamos en la Asociación Civil Transparencia gracias a un proyecto que se llama E-Monitor que venimos realizando gracias al programa en las Naciones Unidas para el Desarrollo, la violencia es lo que caracteriza el intercambio de ideas en redes sociales, que es la esfera donde está este estudio. Y la violencia es la que nos está matando porque hoy día en vez de reconocer al otro como un opositor legítimo y digamos que se opone de nuestras ideas, hoy día lo tildamos de caviar, de derecha brúchata y achorada, de terruco, ¿no es cierto?, de mafioso, en fin, no somos capaces de establecer un lenguaje común que nos permita tener claro que hoy día lo que nos importa es combatir el dengue, que hoy día lo que nos importa es salvar la educación. Sin embargo, claro, efectivamente en las redes sociales cuando hay un nivel de, no sé si llamarlo discusión en política lo que surge es el apasionamiento y los extremos la descalificación pero no parece que eso se viese necesariamente reflejado en el Congreso de la República donde cuando hay la voluntad se ponen de acuerdo con 87 votos para elegir al defensor del pueblo pareciera que ahí la ideología no va tanto por un lado sino va más nuevamente estos pequeños intereses que mueven justamente el coche. Sí, ahí hay que diferenciar dos cosas ahí tú has hablado del apasionamiento pero acá no estamos hablando de un apasionamiento al momento de hablar política estamos hablando de una polarización que es que hay dos opuestos ¿no es cierto? que no pueden tender puentes para dialogar que se ven como enemigos que se ven como enemigos y no hay espacios donde estos enemigos puedan concertar o sentarse y no hay representantes que busquen ser los concertadores y haya un centro un centro democrático que diga bien la polarización nos está atacando pero hoy en día es necesario defender las instituciones y todo lo que la institucionalidad representa que no es otra cosa que la posibilidad de garantizarle a cada ciudadano que sus derechos van a ser respetados y por derecho son las posibilidades de acceder a un conjunto de oportunidades para el propio desarrollo de cada quien ahora Adriana es regular que el presidente perdón el hermano de la presidenta Dina Boluarte el señor Nicanor Boluarte sea uno de los impulsores de la creación de un partido político que bueno puede hacer lo que desee pero donde además según ha revelado el diario El Comercio participan activamente funcionarios públicos en actividad los prefectos y subprefectos que nombra el Ministerio del Interior funcionarios del Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social que fueron nombrados cuando estuvo Dina Boluarte de ministra ¿eso es regular? A ver Omar aquí hay dos cosas como tú bien lo has dicho el derecho a la participación política y el derecho que tiene cada ciudadano y ciudadano peruano de promover un partido político ¿no? y además es lo que se necesita porque para salir de esas ruinas lo que necesitamos es la renovación de la clase política que haga que ciudadanas y ciudadanos vuelvan a confiar en un espacio de representación como el Congreso que no tenga pues un dígito de aprobación ¿no es cierto? hoy día estamos en 7% de aprobación parlamentaria eso es una cosa y ahí esto estamos completamente de acuerdo que eso es lo que se tiene que fomentar lo segundo tiene que ver con la utilización de representantes de la función pública para fines políticos particulares y eso está prohibido eso se señala en la normativa que los funcionarios públicos en sus horarios de trabajo no pueden realizar actividades partidarias lo que estaría realizando el señor Boluarte si se confirmara ¿no es cierto? es que está utilizando recursos públicos un recurso humano para sus intereses particulares y eso merece ser parte de una investigación ¿no? aquí lo que vemos es la utilización efectivamente de personas que están ejerciendo la función pública que son representantes de una institución pública y que pasarían a ser representantes de un interés particular eso es muy riesgoso tiene que ser investigado y de ser comprobado ser sancionado y lo que nos lleva es lo mismo esta figura del prefecto del superfecto que no solo el gobierno de Boluarte o de Castillo que hemos visto es mal utilizada es decir ¿cuál es la real función de un prefecto o un superfecto en una región o en el país? porque pareciera que se les utiliza para hacer proselitismo político más que para cumplir una función de servicio al ciudadano así es los funcionarios públicos tienen como rol proveer servicios a los ciudadanos y proveer servicios pueden ser un funcionario público que trabaja en un establecimiento de salud provee el servicio de salud un funcionario público que trabaja en una prefectura tiene que cumplir la provisión del servicio de orden y paz en un determinado territorio una persona que dedica su tiempo a labores proselitistas no está en medida de garantizar la provisión de ese servicio para la población por lo tanto está incumpliendo a su trabajo y al mandato que la ley las normas establecen para esa función un funcionario público además se debe a todos los ciudadanos y ciudadanos de este país porque está pagado con recursos del Estado es decir con recursos de todos y cada uno de los peruanos el financiamiento partidario no puede hacerse con recursos públicos ya está muy clara la norma de financiamiento partidario que además ha sido parte de una reforma reciente y digamos el señor Boluarte tendrá que esclarecer por qué está haciendo eso y cómo lo está haciendo y además llama la atención que es el propio hermano que además según lo mencionaba el diario El Comercio es parte del entorno más cercano a la Presidenta de la República uno de sus principales también asesores y de las voces entendemos a quien escucha sí y entonces aquí hay varias dimensiones que nos interpelan en cuanto a garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas por un lado si se trata del hermano de la Presidenta estaríamos hablando de un caso de nepotismo pero además estaríamos hablando de lo que se conoce como clientelismo el hecho de considerar que los usuarios del servicio que son ciudadanos son clientes y eso nos afecta en términos de país porque los usuarios de un servicio público no son clientes son precisamente eso usuarios y están en su derecho de recibir un servicio público muchísimas gracias como siempre gracias a Adriana Adriana Urrutia Presidenta de la Asociación Civil de la Asociación Civil de la Asociación Civil de la Asociación Civil